Yo lo he vuelto y no vuelvas Y no vuelvas más Y no vuelvas más Toma tus paletas Llega y aguándate Recuerdos llenos de amarguras Aléjate Y vete con tu frío al rencor Sabes que el daño fue a los dos Vete y no regreses Más ya dónde estoy Olvida y en paz Vive de este Vete y no vuelvas Vete y no vuelvas más Y no vuelvas más Lástima que el cielo entre los dos Se transformó un infierno Lástima que el cielo entre los dos Se transformó un infierno Esta vez Ya no aguanto más mierda Mi decisión es determinante Aléjate Y vete con tu frío al rencor Sabes que el daño fue a los dos Fue a los dos No ves que estoy Te estás haciendo daño Me estás haciendo daño Me estás haciendo daño Vete y no regreses Más ya dónde estoy Olvida y en paz Vive de este Vete y no vuelvas Vete y no vuelvas Vete y no vuelvas más Vete y no vuelvas Vete y no vuelvas más 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 Vete y no vuelvas más